¿Qué es Uckbar? Uckbar es en realidad una especie de país imaginario o de ubicación imprecisa. Empieza con una discusión muy pava con Bío y Cazares. Acá tengo una pequeña cita, dice Entonces Bío y Cazares recordó que uno de los heresiarcas de Uckbar había declarado que los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres. Le pregunté el origen de esa memorable sentencia y me contestó que The Anglo American Cyclopedia la registraba en su artículo sobre Uckbar. Ellos buscan esa enciclopedia y no encuentran el artículo sobre Uckbar. La segunda escena se inicia con un llamado telefónico de Bío y Cazares a Borges en donde le dice que encontró el artículo. Pero básicamente ellos, gracias al artículo, pueden ubicar por dónde quedaba Uckbar. Y otra cosa que dicen es que la literatura de Uckbar se refiere exclusivamente, es literatura un poco fantástica y mitológica, sobre un planeta imaginario llamado Plon.